Gracias por el apoyo. También agradecemos el apoyo de Ciber Intercofi, quienes desde el año pasado, al igual que Molina y Bienestar Ciudadanos, nos han estado apoyando. Agradecemos también a Cero, a la Asociación Civil Zopeli, a la Tortillería Zongolica y a los ayuntamientos de Zongolica, Mixa de Altamirano, que por aquí también está su apoyo.